Sí, sí, le damos gracias a todos los colaboradores y los que les compró un número, que gracias a Dios hemos vendido todos los números y bueno, más que agradecidos estamos. Aparte de esto, que ha sido buena contribución, ¿qué hay en mente ahora, aparte de lo que se viene el primero de mayo, que es la venta de locro? Bueno, tenemos la locrea el primero y después estamos pensando hacer un baile, así que todavía no tenemos fecha, pero con un buen conjunto. ¿Cómo se viene el trabajo dentro de lo que es la institución, Emir? No, se está trabajando bien, gracias a Dios. Hoy está nada de fácil, pero bueno, se está laburando. Ya tenemos el colectivo listo, que lo podemos ver y bueno. ¿En cuanto a obras? Y obra, tenemos que hacer el tapio, la obra ha sido así, que lo empezamos en estos días y bueno, después seguiremos con la obra de vestuario y todo eso. Hablando del colectivo, ¿cómo surgió esta posibilidad, digamos, de lo que ha sido el ploteado, donde se encierra gran parte de lo que es Begrano, digamos? Sí, eso lo elegimos entre todos. Ahí un poco, y bueno, con el chico que lo hizo, Colombo, y sacamos más o menos los proyectos y lo gustó ese. O sea que es lo que lo gustó.